Saludos amigos, mi nombre es David Méndez y le agradecemos de todo corazón por estar siempre conectados y en sintonía de menú Criollo Goya. Por favor no ajuste su televisor porque lo que usted está viendo es un programa especial titulado Menú Criollo Nuestra Historia. Según los historiadores es importante conocer nuestro pasado para poder comprender nuestro presente y poder también mejorar nuestro futuro. Hoy día Goya es una compañía con prestigio mundial con más de 3.000 empleados, más de 1.800 productos, 13 centros de producción y 14 centros de distribución de miles de hogares alrededor del mundo, la calidad Goya. Pero como toda gran empresa Goya también tuvo un gran comienzo y es por eso que queremos dedicarle este programa a la historia de Goya. Hablaremos de su fundador el señor Prudencio Unanue, cómo nace y cómo se expande la marca. También la receta de hoy la confeccionaremos con productos Goya que fueron claves en la historia de la compañía. Y finalmente recordaremos con mucha, pero con mucha emoción y con mucha nostalgia la publicidad que a través de los años nos ha hecho número uno en la mente del consumidor. Así que siéntese cómodo porque en esta edición de Menú Criollo Goya conoceremos nuestra historia. Prudencio Unanue Ortiz nació en 1886 en Valle de Mena, España. Sus padres José Unanue Novales, tres veces alcalde del Valle de Mena y su madre Adelaida Ortiz Sainz. A la edad de 17 años el joven Prudencio migra de España al Nuevo Mundo acompañado de sus padres. El destino Puerto Rico, un territorio que ya no pertenecía a la potencia española y que ahora quedaba bajo el gobierno militar de los Estados Unidos. Estando en Puerto Rico se establece en San Juan y luego se muda a San Lorenzo, donde conoce a la que sería su esposa Carolina Casal. Debido a la precaria situación económica que atravesaba Puerto Rico en aquella época, en octubre de 1917 Prudencio Unanue decide una vez más alzar vuelo, pero esta vez hacia los Estados Unidos. Su destino, Bridgeport, Connecticut y luego Albany, capital del estado de Nueva York. Allí se matriculó en Albany Business College, donde completó estudios de administración comercial en marzo de 1918. Luego de haber completado sus estudios, Prudencio pone su mirada en la ciudad de Manhattan, potencia económica, donde comenzaría su aventura empresarial. Allí se establece en el barrio Latino, comunidad compuesta por españoles, cubanos, puertorriqueños y antillanos. Dos años más tarde, Prudencio había encontrado empleo como corredor de aduanas en el puerto más importante del comercio mundial, el puerto de Nueva York. Una vez establecido, decide regresar a Puerto Rico para concluir una historia que había dejado pendiente hacía cuatro años atrás, la historia del amor de su vida. Así que el 4 de noviembre de 1921, Prudencio Unanue y Carolina Casal contraen nupcias en San Lorenzo, Puerto Rico. Dos meses más tarde, regresa a su domicilio en Nueva York, pero regresa solo. No es sino dos años después que Prudencio Unanue manda a buscar a su esposa Carolina Casal y a su primogénito de un año y nueve meses, Ulpiano José Antonio Unanue. Entre grandes edificios, puertos, barcos, inmigrantes y una gran actividad económica, Nueva York es el escenario que verá nacer y crecer a la familia Unanue Casal y a la marca que años más tarde será sinónimo de confianza y calidad alrededor del mundo. Regresamos aquí a Menú Criollo Goya y usted está viendo un programa especial y se llama Menú Criollo Goya, nuestra historia. Está súper, súper interesante y vamos viajando con el tiempo. Espérate, yo no saludé a alguien. Hola, Oscar. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú estás emocionado aquí con la historia? No, está bien, yo haría lo mismo. Sabes que estamos presentando toda la historia de Goya y como ya te hablé hace rato, yo le di un reto a él y que me trajera una receta de los tiempos de antes, de 30, 40. Me imagino que tú llamaste a tu abuelita, abuelita que tú comías a cualquier tiempo. Más o menos hice una llamadita así más o menos para verificar y conseguimos que uno de los primeros productos que estábamos dialogando ahorita era lo que son las sardinas. Las sardinas fue el primer producto que don Prudencio Nanue tomó en sus manos con la marca Goya. Sabes que él, bueno, un amigo de él, le ofrece distribuir este producto, estas sardinas, en el año 1936. 1936, sí, mucho tiempo. Hace 76 años. La primera orden fue de 500 sardinas, imagínese usted. Y algo bien interesante es que cuando él toma este producto en sus manos, él acaba de comprar una compañía empacadora de productos. De productos. De productos. Y la marca era Don Quijote, que también hacía productos de España. Y él tuvo en sus manos escoger Goya o Don Quijote. Y ya usted sabe con qué se quedó, ¿verdad? Enhorabuena. No, eso está muy bien. Y cuando tú tienes esa opción, imagínese un momento donde no era tan grande la distribución de productos, sino que eran unos productos específicos, pero dentro de unos productos que entraba a Puerto Rico era la sardina. En este caso yo tengo las sardinas que ya vienen marinadas en tomate, pero la sardina venía en aceite de oliva solamente. Y como parte de lo que estamos haciendo, estoy utilizando lo que son las sardinas y gandules. Gandules. Que en Puerto Rico no hay gandules. Que va, no hay gandules. ¿Sabes qué? Para finales de los 40, un poquito más de historia, Don Prudecio está en New York y envía a alguien a Puerto Rico a investigar si había producción de gandules aquí, porque Puerto Rico era famoso. Y le dijeron, mira, ahí hay gandules para tirar para arriba, muchachos. Una cosa brutal. Y entonces él decide viajar para Puerto Rico, alquilar un local en Río Piedras que pagaba nada más y nada menos que $1,500 dólares al año. Al año. Al año. Eso. Y allí se dedica a envasar gandules y a distribuir gandules, entre otros productos que también se envasaban allí. Ok, pero los gandules se utilizaban, ¿verdad? Se recolectaba, se recogía el gandul y se dejaba en agua mientras uno hacía la preparación para la receta o el arroz con gandules. ¿Sabes de dónde viene el gandul? El gandul viene del más allá. De África. De África. Viene de África. Entonces vamos a hacer un arroz con gandules. Un arroz con gandules. Y sardina, pero aquí tengo otra cosa. Y sardina. Esto es carne de cerdo porque ahora también se utilizaba, no era que se comía sardina solamente. O sea, había carne de cerdo. Puerto Rico es gran productor de cerdo. Tenemos la carne de cerdo, luego se utilizaba el jamón. Se usaba el sofrito. Y el sofrito, mire, a pilón. Con un pilón se hacía, se ponían los ingredientes, ¿verdad? Se utilizaba también cebolla, pimiento, ajo. Se estaba utilizando también tomate. Podía tener un poquito de sal y diferentes especias. Y eso, mire, se molía en el pilón. Luego pues llega la licuadora y ya tenemos, ya viene envasado, ¿verdad? Lo tenemos envasado. Pues mire, yo lo hice. Como no hemos llegado a esa época todavía, yo hice a mano. Vamos a los 30 todavía. Se picaba y se machucaba todo. Pero en el vaivén del tiempo, yendo y viniendo, pues tengo, además de la carne de cerdo, el sofrito, tenemos el arroz. Tú te fuiste al 2000 un momentito, cogiste un poquito de arroz y regresamos. Y regresamos. Y, pero también fui, mire, a buscar un poco de sazón con culantro y achote. El sazón nace en la década del 70. Eso es así. Y para dar color al achote, pero antes se utilizaba, ¿verdad? Se hacía con aceite y el achote se hacía una mezcla, sacaba, se extraía ese color. Y eso era lo que le daba color al arroz. Ok. Pero ahora se hace, pues de una manera, pues ya deshidratado, pero es la misma fusión. Entonces vamos a trabajar lo que es la receta. Y ya veo que leíste, te aprendiste la historia ya. Sí. ¿Y dónde tú sacaste esa historia? Es un libro que sacó Goya en el 75 aniversario, que se llama Si es Goya, tiene que ser bueno. Es un libro interesantísimo, que tiene la historia de Goya desde los orígenes de Don Prudencio Nano, que es el fundador de Goya, hasta hoy día. O sea, tiene que ser un libro bastante grueso, porque Goya tiene historia, tiene mucha historia. Y buena historia. Pues vamos entonces a trabajar, a comenzar a hacer la receta, si tienes algún otro detalle que nos puedas impresionar con la historia de Goya. A mí cada cosa me impresiona, uno porque es un negocio que nace, una persona que tiene el deseo de hacer algo y tener un negocio y poderlo llevar poco a poco. Definitivamente Don Prudencio era un hombre emprendedor, visionario, esforzado. Un dato interesante sobre la marca, él decide escoger la marca Goya porque le gustó la marca, le gustó porque eran cuatro letras, era fácil de decir. Tú recuerdas el pintor, quizás no lo recuerda, que era del siglo XVII y XVII. Sí, para los siglos. El pintor Francisco de Goya. Francisco de Goya. Bueno, este apellido era bastante común, bastante conocido. Pero eran cuatro letras solamente, corto, fácil de recordar. En cualquier idioma tú podías decir Goya porque ya tenía un trasfondo por el pintor Francisco de Goya. Sí, ya estaba como de moda y el pronunciarlo, el saber el nombre era pegajoso, algo muy bueno. Entonces el amigo de él que le ofrece distribuir sardinas, Don Prudencio se le acerca y le dice, oye, ¿por qué no me vendes la marca? Yo quiero los derechos para quedarme con la marca. Y él le dijo, claro que sí, te puedes quedar con él, eso es tuyo, ya, eso es tuyo. Ya lo está trabajando, ya lo llevo ahí. Seguro, sí, él ya distribuía las sardinas aquí, bueno, en New York en aquel momento. Y le vendió la marca, ¿adivinan por cuánto? Pues por mil pesitos. No. Pues por cien entonces. ¿Diez pesitos? No. Ah, guau, un centavo. Un dólar. Ah, un dólar. Un dólar. No, pero un dólar, pues para esa época un dólar pues era algo significativo para hacer un buen negocio. Ahora mismo para algunas personas un dólar es significativo. Sí, pudiera ser. Pero imagínese, tremenda inversión. Él ya había pensado, él ya había visionado más allá y hoy lo que conocemos de la empresa Coya, bueno, ya usted sabe, en muchos países, más de 1800 productos, es una empresa sumamente exitosa. A mí, yo pues me gusta siempre, me ha gustado siempre la historia y he buscado y he leído, varias cositas y me gusta esa trayectoria que ha llevado. Y más que si en 1930 se hacía un arroz con gándules y se incluye la sardina y la sardina pues ha ido cambiando por el tiempo. Por ejemplo, un plato típico como arroz con gándules y todavía, ¿verdad? A estas alturas no importa si sea navidad o cualquier época del año, sigue siendo tradición y se come en cualquier momento. Luego que le echaste un poquito de aceite de oliva. Sí, le echó un poquito de aceite para seguir sofriendo y trabajarlo. Tengo información del aceite de oliva también. Pues dame, háblame del aceite de oliva. El aceite de oliva, más o menos para esa época, luego que lleguen a Puerto Rico. Él decide distribuir, ya habíamos hablado de la marca Don Quijote que él distribuía en los Estados Unidos, en New York. También trajo la marca Don Quijote a Puerto Rico. Traía un aceite de oliva, traía aceitunas, alcaparras. Y el aceite de oliva, él distribuía dos tipos de marcas, Don Quijote y Goya. Don Quijote era una marca un poco más económica y de menos calidad. Y el Goya es de mayor calidad y un poquito menos económica, un poquito más cara que la de Don Quijote. Miren, este arrocito, si usted lo va a hacer, puede tener a la mano también plátano verde. Lo puede tener ya ralladito. Y cuando ya tenga ya el caldo ya haciéndose, con todos los gandules y todo lo que estamos haciendo, usted viene y hace un arroz apastelado. Echa un poquito de platanito encima y después, cuando lo vaya a sellar, le pone una hojita de plátano encima. Una hojita y ya las tenemos ya listas para... Los gandules también vienen con coco. Sí. Y también viene bajo en sal. Bajo en sodio, para los que están ya buscando una alternativa bajo en sodio. Bajo en sodio, perdón. Sí, en sodio. Y de coco. Tenemos variedad y tamaños también para los que cocinan, ¿verdad? Las familias bien grandes. Pues también tenemos un empaque más grande que lo puedes utilizar. Ok, vamos a empezar a hacer el caldito. Ya tenemos eso... ¿Qué nos toca hacer ahora? Vamos a echar la agüita. Como somos nosotros, nada más. Voy a hacer un poquito de nada más aquí para que podamos tener. Ok. Para añadir el color y hacer el caldo. Hay personas que sofríen, ¿verdad? Sazón Goya. O sea, ¿sabes qué? Hay un anuncio de Sazón Goya. De hecho, próximo segmento, vamos a tener un espacio para presentarle anuncios viejos de Goya, de los 70, del 80, del 90. No se vayan, pues ya mismo vamos a venir con eso. Hay un anuncio de Sazón Goya que... Sí, me lo han contado. Es un tiro. Es un tiro, dicen. Es un tiro. Pues vamos entonces a dejar que el agua hierba y hacer el arroz. Ya todos sabemos, muchos sabemos cómo hacer un arroz con andule. Podemos añadir pedacitos de jamón. Podemos echarle orégano a este caldo. La idea es que tengamos un buen caldo. Que se haga ese caldo muy bien con sabor a jamón. Usted puede hacer el cubito de jamón, que también Goya lo tiene. Y le va dando ese colorcito, ese saborcito que usted quiere. Para entonces, cuando ese agua esté hirviendo, incorporamos el arroz. Y ya estamos. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a un breakcito comercial. Vámonos al comercial. Y venimos ya mismo con el final de este arrocito con andules Goya. Señor, aquí regresamos a Menú Criollo Goya. Y estamos esperando porque esto se prepara. Preparamos un arroz con andules, con cerdo confeccionado con productos Goya. Andules Goya. Nos fuimos a los años 30. Pasamos por los años 40. Después fuimos a los años 50. Y ya estamos en el 2013. Ya estamos en el 2013. Y yo estoy esperando a ver cómo se ve ese arrocito. Porque como huele, huele espectacular. Sí. ¿Qué hicimos? Antes de explicar lo que hicimos, él dice que quiere ver cómo quedó el arrocito. Yo lo vi ahorita levantando la tapa del caldero para ver qué es lo que había hecho. Yo tenía que decirle eso a la gente. Bueno, porque es que no toque. Es un oscurigoso. Pero si usted quiere ver cómo quedó esto, sencillito. Vamos entonces a trabajar la tapa. Espérate, espérate. ¿Pero qué hicimos? Le echamos el agua. Le echamos los ingredientes. Esperamos a que el agua hirviera. Esperamos a que el agua hirviera. Incorporamos arroz. Esperamos como unos 15 minutos más o menos que en lo que hierve es lo que absorbe el agua. ¿Verdad? Después que hierve absorbe el agua. Y luego de eso, pues vamos a voltearlo. Lo volteamos. O virarlo con la cuchara. Mucho cuidado. Le damos una vueltita. Le damos una forma. Y tapamos. Esperamos como 15 minutos a que esté listo. Y después ya pues a degustar todo el mundo. Vamos a ver cómo quedó esto. Ok. Estamos listos. 3, 2, 1. Ahí lo tenemos para aquí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mira, oye, como agarró el color del sazón. Ya tenemos todo. Los gandules, ¿ves? Que es abundante. Se ve espectacular. La carnecita de cerdo que la tenemos por aquí. Y huele mejor. Huele mejor. Mira, ya ese granito está. ¿Ves cómo este grano queda? Esto es un grano premium, grano de A, grado A. Y lo tenemos, es que queda muy bien. Y tiene poquitos granos partidos el arroz. Sí, el arroz queda completo. El grano mediano, huele espectacular. Tenemos un arroz que es completo. Se ve muy bonito. Y por el lado, entonces, tenemos aquí una ensalada verde con sardina en salsa. Eso es así. En salsa de tomate. En salsa de tomate. Mira qué cosa me molita. De la manera básica, como se hacía antes, se hacía una ensalada con lechuga, tomate, la sardina, se le ponía unas cebollitas encima y, pues, para los años 30 se le exprimía un limón, se le sacaba jugo de limón y se le echaba por encima y esa era la ensalada que se tenía. Y en este caso, pues, estoy aprovechando la salsa de tomate que ya venía la sardina. Ya está lista para comer. Perfecto. Esto está listo. Ahora, ¿qué beneficio tenemos? Mira, tienes aquí el arrocito. Y, pues, en este momento lo que tienes es la sardina para hacer la ensalada. Mira, con la sardina, pues, tenemos beneficios para el cuerpo. Tenemos un pescado, ¿no?, que nos ayuda a bajar los triglicéridos. ¿Colesterol? El colesterol, sí. A tener, pues, que la sangre se mantenga más en movimiento. La llama flujo sanguíneo. Tiene vitaminas D. Correcto. Vitamina B12. Sí. Y nos ayuda, pues, para la alimentación. Por eso, pues, antes se consumía mucho, pues, por la... Era... El consumo era bien alto, pues, porque la gente se preocupaba por su salud. Y, pues, le recomiendo, pues, que es una buena comida, una buena fuente de proteína que la puede utilizar. Mira, así, en ensaladita. Ya sencillito y ya tiene un plato completo. Oh, pues, lo incorpora, ¿verdad? Lo puede acompañar con el arrocito con gallo. Un arrocito con gallo. Era como me da esa. Entonces, ¿en qué año nos quedamos? Bueno, ya llegamos en el 60, en el 1960. Para el año 70 empieza Goya a salir en televisión con su publicidad. Y hay unos anuncios muy interesantes, muy chéveres. Y que usted va a remontarse a aquellos años en donde se comía bien el sancocho, el sazón Goya. El sazón Goya. Una cosa espectacular. Así que por este próximo segmento vamos a dedicarlo a los anuncios clásicos de Goya. Mientras, yo disfruto de este rico arroz con gandules preparado con productos Goya y con sardinas Goya. Así que, ¡me disfruten! En Puerto Rico y por más de seis años consecutivos, Goya ha sido la marca número uno en la mente del consumidor. Según un estudio de marcas realizado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo en Puerto Rico, cuando le preguntaban a las personas cuál era el primer jingle o la primera frase que viene a sus mentes cuando piensan en algún producto o marca y ellos contestaban, si es Goya, tiene que ser bueno. Y eso tiene su razón de ser. Es que por muchos años la publicidad de Goya ha calado profundo en la mente del consumidor. Y hoy queremos recordar todos esos comerciales que fueron parte de nuestra niñez y fueron parte de nuestra juventud. ¿Están listos para verlos? ¡Que los disfruten! Desde San Juan, Puerto Rico, los productos Goya presentan El Super Show Goya Con libreto y actuación del animador internacional Enrique Manuenda La actuación especial de Luz Odilia Fon Producción y dirección William Denizar Con la participación de artistas locales e internacionales Bienvenidos amigos al Super Show Goya Que si es Goya, tiene que ser bueno Con otros sazones, María obtenía bastante buen sabor Pero ¡ay bendito! Casi siempre las comidas le quedaban hinchas Hasta que surgió el nuevo sazón Goya con culantro y achiote Para darle mucho más sabor y también más color A sus arroces, a sopaos, a bichuelas y otros guisos Ahora los guisos de María saben más deliciosos Y lucen maravillosos Nuevo sazón Goya con culantro y achiote Es un tiro Pruébelo y convénzase Este es un supermercado Goya a variedad completa Donde las que compramos exigimos calidad Y esta calidad no varía Su excelencia es la salsa de más venta Compruebe el sabor con el adobo De gandules nadie sabe más que Goya Y aseguro con sazón todo en la olla Una huele, la frescura, las especias Saboreamos variedad en vegetales Y sardinas con propada, un escabeche Y los cubos ricos y naturales El sofrito y recaíto son divinos Y el aceite Goya virgen es más puro A bichuelas como Goya no hay ninguna Que me dicen de alcaparras y aceituna Que no sabía que Goya tuviese tantos productos buenos Que no sabía Pero si hay 300 más Hay sobre 400 productos Goya Pídalos y compruebe la calidad y variedad Goya en variedad completa Si es Goya, tiene que ser bueno Coco Goya me invitó a su fiesta Y estoy convencido Todo en este lugar gira en torno a él Cada mirada, cada movimiento De alguna forma guarda relación con nuestro Coco Dicen que la perfecta piña colada Vive un delicioso, excitante y eterno romance con Coco Goya Y es cierto Ahora Coco Goya está en todas mis fiestas Y me hace sentir a gusto de los pies A la cabeza Coco Goya, excitantemente el mejor Fíjese bien en el envase dorado de salsa Goya La que tiene más tomates en la salsa Pero dorada Sí, porque lleva en su interior una capa dorada especial para el tomate ¿A qué huele? A tomates Y estas otras marcas que no tienen la capa dorada A tomates no huelen Goya, la calidad suprema de una salsa de tomate con más tomates Y una capa dorada especial para el tomate Porque si es Goya, tiene que ser bueno Ahorre con la variedad completa Goya y gane Porque Goya regala fabulosos modelos Mazo Dos mil, tres mil y cuatro mil Además valiosos certificados de compra para los Zoom Centers Mazo Busquen en nuevo día los cupones de participación Y envíelos con etiquetas o facsímiles de tres productos Goya A variedad completa Goya O deposítelos en las urnas de los comercios participantes Participe, gane con la tripleta Goya Que le da premios adicionales como pasajes a Nueva York con Aro Bear Ve el sorteo diario en parejo doble y triple a las seis y media por Guapa TV Participe, ahorre y gane con Goya Magui, muy buenos con Goya Los néctares Goya saben a fruta fresca Los néctares Goya tienen mejor sabor Tomarlos a cualquier hora refresca el alma Pues Goya usa más fruta de la mejor Yo tomo néctares Goya porque tienen más fruta natural que ninguno Goya y Magui, ni chido Los ricos de Goya tienen sabor En cada lata hay un mundo de sabor y calidad Sabor nuestro, sabor Goya El criollo gran sabor Prepáralas a su gusto y diga como yo Goya Goya A mi chela es Goya Más sabrosa es corazón ¿Te enteraste mi amiga? Además de cantar, lo que más me gusta es cocinar Y cocinando tengo el mejor sazón Sazón Goya Sí, con sazón Goya en la comida le das más sabor a la vida Azúcar Que nunca falte en tu cocina Sazón Goya Se lo dice Celia Cruz Y de sazón yo sí sé, ¿verdad mi negro? Sazón Goya Si es Goya, ¿tiene que ser bueno? Adobo Goya porque es más frescor Adobo Goya porque es mejor Adobo Goya que bien adoba Adobo Goya te da el sabor Con pimienta, sin pimienta Con comino y con limón también Adobo Goya Adobo Goya Te da el sabor Goya escoge las mejores Habichuelas para ti Granos que guisan enteridos En su mundo siempre está De tapa a tapa si están llenas Estas sí son Goya Con la sabrosura Congeladas y peladas aquí están Viandas congeladas Viandas congeladas Goya Listas para hervir o freír Yuca, ñame, tostones y yautía Viandas Goya Que deliciosas Que deliciosas son Haber compartido con todos Este tiempo Y los espero la semana que viene En otra edición más de Menú Criollo Goya Hasta la semana que viene ¡Nos vemos! Juntos en familia Goya Tiene que ser bueno Tiene que ser bueno Tiene que ser bueno ¡Nos vemos!